Hiciste show aparte ¿Verdad? Bueno, vamos camino a Veracruz Y estamos Estamos tomando Unas vacaciones Unos, un par de días Vamos a ver a Oscar y a su familia Yo soy muy amigo De Oscar, pero bueno, no solo yo soy amigo De Oscar, sino también Nicole Y de Michelle, que es su esposa Y Mateo, su hijo Como tradición de cada domingo Después de boda, nos echamos la barbacua Pero ahora estamos en la carretera porque vamos a Veracruz Entonces Pero bueno, a ver Calificación del 1 al 10 De la barbacua Como 6, 5 5 o 6 Yo le iba a dar un 7 Pero sí, probablemente no esté tan chido No, la de Puebla La que les enseñamos la vez pasada Tiene un 10 Hace calor Si, ayer hizo más Si Hay alguien Que está haciendo yoga Y mira Es solo un Lo extienden así Y le está naciendo así Y dice Yoga Ahora sí, hazle con las rodillas Para afuera Yo Yo Ya te cambiaste Lo extienden así Y... 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 ¿Está bueno? Voy a ver una película y tomarme un chocomil. Pero mañana ya tienes clase, ¿no? Sí. Pues ya es hora de dormir. ¡Gracias!